La chica del video también estaba disgustada, probablemente se esté lamentando por no haber... Y vamos allá, momentos de arrepentimiento instantáneo Como esta bella durmiente, mira qué bonito es este gato despertando a su dueña Además, acaba de dejarla sin pestañas Las pestañas postizas Vale, pero una pregunta, si está durmiendo, ¿cómo te estás grabando? Estás así, durmiendo y te está grabando automáticamente ...tarde para arrepentirse, ahora el gato tendrá que jugar con el otro ojo para arreglar el asunto Si el mundo es una fiesta para revelar si será un niño o una niña y tú eres ese tipo con capucha Sabemos exactamente lo difícil que es tu vida ¿Por qué pondrías a un tipo tan gracioso en la parte más importante de la sala? La mitad de la gente tendrá este aspecto después de este verano Bueno, al menos se ve que han tomado todas las precauciones Este es un filtro Este es un filtro A veces la alegría de la victoria te ciega tanto que no ves nada excepto la copa Pero tienes que mirar a tu alrededor Ahora todas las chicas al otro lado de la pantalla dirán Yo también he hecho lo mismo ¿Quién no ha intentado recortarse el flequillo o hacerse un corte de pelo elegante por su cuenta? Al principio parece una gran idea Y parece sencillo, ¿no crees? Pero luego... Es un gran ejemplo de la diferencia entre las expectativas y la realidad Ahora solo queda esperar que algún profesional pueda hacer algo al respecto El golf es un juego para personas con nervios fuertes De lo contrario, podrías acabar con un palo doblado y lágrimas de decepción Al parecer, algo muy serio dependía de que la bola llegara o no al agujero Pero no puedes recuperar lo que se ha roto Ánimo, amigo Ánimo, ánimo, ánimo Estos tipos no tendrán nada de qué reírse Como lo sabemos ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El horno El horno Sigue observando Ahora es el momento de salir de casa antes de que mamá vea la estufa rota Porque no hay forma de tapar ese agujero con un palo de cocina Sin embargo, no solo las personas comunes se meten en problemas El jugador de la NBA, Nikola Jokic, cometió un error durante una rueda de prensa O bien estaba nervioso o bien calculó mal Mira su cara de sorpresa Ni siquiera entendió cómo sucedió ¿Quieres hacer lo mismo? No No te lo aconsejamos Pero si no tienes dinero para una cirugía plástica Puedes probarlo Pero el efecto puede ser bastante inesperado No hagas eso, tío Te aseguramos que esto puede ocurrirle a cualquiera Te sorprenderá saberlo Pero incluso las abuelas hacen a veces cosas que te hacen pensar en el niño interior Que todos llevamos dentro Esta abuelita, por ejemplo, decidió repetir el famoso experimento de Pepsi con mentos ¿Crees que sabía las consecuencias? Señora, señora Señora, señora Señora Si crees que eres malo Este tipo Esta es una de esas situaciones en las que quieres presumir delante de tus amigos Pero no te sale bien Al menos la pantalla era resistente O le habría costado un buen dinero He aquí otra lección Nunca te abras de piernas mientras te apoyas en una mesa Es peligroso para tu vida y para la mesa Parece que alguien tendrá que dar una larga explicación a sus padres Por las miradas en sus caras No va a ser una conversación muy agradable Bueno, al menos ahora tendrán algo que recordar Dios, pero lo peor es los pies Que ha estado a punto de darle cristalice Mira Dios, a punto de romper un pie Tío Una botella de vino sin sacacorchos De tal manera que el vino nunca entre en tu boca Bueno Tal vez el tipo quiere llevar una vida saludable Y este es su astuto plan Es una lástima que este chico No haya estudiado física en la escuela Al menos podría haber aprendido la ley de la gravitación universal En toda la cara En toda la cara va Bueno, al menos la ha dejado bien Este compañero se lo pensará 100 veces la próxima vez Antes de sacar su teléfono con tan mal tiempo El pobre hombre está tan aturdido que no puede creer lo que ve Y se queda mirando su mano vacía Esperamos que haya hecho una copia de seguridad Porque no hay manera de recuperar el teléfono Y aquí casi ocurre algo terrible No asustes a los policías Aunque sean tus seres queridos Pero parece que la sorpresa ha sido un éxito En realidad El tipo estará obviamente un poco incómodo toda la noche Hasta un poco de sacar Esa sensación cuando rompes algo delante de todos En estas situaciones deseas que la tierra te trague debido a la vergüenza Mira la mirada de ese pobre hombre Parece que está intentando calcular cuánto van a deducir de su sueldo este mes Recuerda que no puedes confiar en nadie Ni siquiera en tu propia madre Al menos esa es la lección que ha aprendido esta niña Es difícil saber por qué este tipo insiste tanto en intentar romper una botella en su apartamento Pero está claro que no conoce a los personajes de los videos anteriores Lo que sí sabemos es que algo está a punto de suceder El horno Sí, deberías haber pensado en eso un poco antes ¿Cuánto cuesta poner un cristal en un horno como este? Está claro que este elemento en el baile de las chicas no estaba previsto Aunque resultó bastante épico El mayor temor de un padre en una tienda Es que su hijo rompa algo y tenga que pagar por ello Algo similar le sucedió a este chico Si necesitas comprar una bicicleta para cada truco Podrías terminar sin dinero Si te gusta la limpieza y el orden Será mejor que adelantes un poco el video Porque el siguiente incidente te disgustará La chica del video también estaba disgustada Probablemente se esté lamentando por no haber pedido un café Y un pastel como siempre Estoy tirándome hasta el pavo Uf Camarero Y ahora tiene que comprar bebidas a sus amigos toda la noche Hay algunos ejercicios para los que el gimnasio no es muy adecuado Por ejemplo, el lanzamiento de pesas rusas Esperaba en serio este tipo ser capaz de lanzar una pesa pesada sin consecuencias ¿Qué hace? No te vayas No, como que no Como que no, como que me voy ya Gente, espero que os haya gustado este video Uf, estoy llorando de la risa Si así, pues deja un pedazo de like Suscríbete para más Un beso, un abrazo, un tequilo, un adiós Y hasta luego, chao, chao Suscríbete Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete 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 ¡Suscríbete!